Eres linda como un rosal Eres bella y eres original Tú eres la atracción Brillas como un diamante Tú eres una obra de arte Nunca pienso en lastimarte Pero que seamos juntos para siempre mi amor Que lindo es nuestro amor, que lindo es lo que tenemos Y por eso es que te quiero con toda mi vida Y aunque soy triste cuando estoy a tu lado Y cuando estamos juntos todo es alegría Caminamos por la calle agarrados de la mano Quiero que todos sepan que estamos enamorados Naciste para mi, conmigo vas a quedarte Voy a floterte, nunca voy a lastimarte Te lo digo yo mi amor Tú me das a mi un gran placer Yo te quiero mucho más que ayer Eso es algo más que natural Lo que siento yo por ti Tú me das motivación Entregas a mi sin ningún temor Me das ganas de vivir Y de ser feliz Estoy acostumbrado a estar junto a ti Si no estás a mi lado no puedo seguir Necesito tus besos para continuar No es ninguna mentira, es la pura verdad No corre por mi mente la palabra dolor Porque lo que yo siento por ti es amor Amor verdadero, incondicional Algo tan bonito, tan natural Mi amor Eres lina como un rosal Eres bella, eres original Tú eres la actuación Y ya es como un diamante Tú eres una obra de arte Nunca pienso en lastimarte Espero que estemos juntos para Siempre mi amor Uh, 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 uh Yo te quiero Yo te quiero Tú me quieres Tú me quieres Nos queremos Tú y yo Mi amor Yo te quiero Yo te quiero Tú me quieres Tú me quieres Nos queremos Tú y yo Mi amor Yo te quiero Tú me quieres Nos queremos Vida mía Yo te quiero Tú me quieres Nos queremos Y es la pura verdad Tú me quieres Tú me quieres Tú me quieres Tú me quieres Tú me quieres